¡Solidero bailadora! ¡Con 10 minutos, solideros clásicos! Y quiero invitarle un fuerte aplauso y una gran felicitación a nuestro amigo Pepito Rina. Gracias, repito. Muchas felicidades. Porque ya, creo que ya, ya no vas a poder salir a los bailes. Creo que ya, ya te chingaste. Ya no vas a salir a los bailes. Ya no se va a dejar. Vamos a ir más negociando en esa noche, señores, señores. Y yo quiero escuchar en esa noche que viene con mi amor su vida hoy. Pepito, con el amor de su vida hoy. Qué bonito que todos hayan venido con su esposo, su esposo, hoy en esa noche. Qué bonito, de verdad, que no hay de ser nada. Hay gente muy, 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 pero muy fiel. Vamos a ir bailando y gozando para toda la gente aquí presente, sí, señor. Para toda la gente que mantenga la acompaña. En esa noche, sí, señor, mi gente bonita, sonidera. Y quiero mandar saluditos, antes de que se me olvide, primo. Quiero mandar saluditos, dice saludos, para Sierra Juárez de Oaxaca, México. En esa noche para toda la sociedad de la Ciudad de Oaxaca, para Juárez. Vamos a ir bailando y gozando en esa noche. Vámonos con algo. Algo más, solidero, en esa noche para toda la sociedad de 6 y 12, por supuesto, para mi compadrito aquí presente. Qué bonito. Un gusto de esto otra vez, compadrito. Gracias. Vamos a ver, temita, solidero. Algo de la música clásica, solidera, en Pedraza, sí, señor. Vámonos bailando y gozando con la cumbia, con el acordeón. Yo sé que lo van a bailar y lo van a gozar. Esa temita. Lo han escuchado un éxito más, también solidero con Nery Pedraza. Al estilo, al estilo, al estilo Nery Pedraza con la cumbia, con el acordeón. Esto es un temita que yo sé que lo van a bailar todos los paisanos directamente de Guanajuato, que están de Monterrey aquí también en esa noche. Y yo sé que ese temita nos va a hacer vibrar, nos va a hacer vibrar. Lo que ese temita es inolvidable. Y esto es algo de la madre de todas las cumbias solideras. Las cumbias, 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 cumbias. Cumbias, cumbias, cumbias. Y eso va a jugar el señor Cázaro con mucho ritmo. Rino y como dice. Y eso va a ver mis compadritos desde la Ciudad de México. Mis defeños. ¡אúyora. ¡Órale. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Eso! ¡Fue! 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 ¡Gracias! 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 Y así lo estamos mostrando rico en el amor de señores Esta es la música con la cordial La música de viento, de viento rico, sabroso Si venga el ritmo y su amor ¡Hueva! Uno de las cordiales, ¿sí está rico? Uno de las cordiales, ¿sí está rico? Uno de las cordiales, ¿sí está rico? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!